El pliego petitorio que exigen al gobierno de México. Encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, los estudiantes que han organizado este movimiento estudiantil en nuestro país, realizaron esta tarde otra manifestación denominada la Marcha Politécnica. En esta marcha, en la que más de 100.000 alumnos de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela de Arquitectura de Chapingo, exigieron a las autoridades gubernamentales retirar al ejército de las escuelas. La marcha, convocada específicamente por Fernando Hernández Zárate, de la Escuela Superior de Economía, y Sostenestor de Sillas, de la Escuela de Medicina Homeopática, comenzó en la unidad profesional de Zacatenco y terminó en el casco de Santo Tomás. Los estudiantes comprobaron su capacidad para organizarse, de nueva cuenta. Foto, a 50 del 68, cómo se convocó a esta marcha. Fue a través de un manifiesto lanzado por los estudiantes apenas el pasado 3 de agosto de 1968, en esta reunión que sostuvieron los alumnos. Se invitó incluso al director del Politécnico, Guillermo Macieu, a participar. Sin embargo, éste se negó a hacerlo. El desplegado contenía no sólo el conjunto de demandas de los estudiantes, a las cuales exigía el gobierno una solución inmediata. Este primer desplegado contenía, además, el conjunto de demandas cuya solución se exigía al gobierno, pero también este manifiesto en el que comunicaban a la sociedad civil, lo siguiente. Los últimos días han sido de angustia y tensión para el pueblo de México. La violencia y la agresión asaltaron al IPN y a la UNAM. Esta situación fue desatada por la actitud histérica y absurda de un cuerpo policíaco a todas luces antidemocrático, desprestigiado e irresponsable por sus continuos atropellos a toda la población, que por lo mismo no inspira ni tiene autoridad moral para imponer orden a alguno. Los estudiantes no hemos hecho otra cosa que oponer la razón a la violencia de lo cual hemos sido objeto. Punto, punto, punto. La libertad está cada día más reducida, más limitada y se nos está conduciendo a una pérdida total y absoluta de la libertad de pensar, de opinar, de reunirse y de la libertad de asociarse. Los estudiantes estamos hartos de las calumnias y campañas de mentiras por parte de la gran prensa nacional, la radio y la televisión. Estamos cansados de este clima de opresión, evidentemente, estas situaciones conducen en todos los sentidos a un atraso progresivo del país. Por el contrario, las protestas activas de los estudiantes son críticas sociales que siempre llevan un contenido de justicia y libertad porque son esencialmente verdaderas. Así es como se forma también el Comité de Profesores del Instituto Politécnico Nacional Pro Libertades Democráticas. A través de sus redes sociales, Pablo Gómez Álvarez, de la Facultad de Economía, reportó la marcha desde Misterios, foto, a 50 del 68 las trabas de la marcha del 5 de agosto. La marcha que se realizó este 5 de agosto tuvo tres trabas. La primera fue la decisión del director Masiau de no participar en ella. Muchos estudiantes decían que había recibido órdenes del gobierno de Díaz Ordaz para no participar. La segunda, fue que el propio director del Politécnico les puso condiciones para poder realizar esta marcha, exigió que los estudiantes pidieran al gobierno el permiso correspondiente para realizarla, que discutieran con él hasta el último detalle de la manifestación y del mítin y que solo tomaran parte en el acto elementos politécnicos. La tercera traba fue la más compleja. De acuerdo a información manejada por distintos medios de comunicación, era que tras el debilitamiento de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET, porque se vieron corrompidos por intrusos que terminaron manipulándolos, ellos mismos convocaron para este mismo 5 de agosto una contramarcha con el mismo trayecto que la convocada por los estudiantes, aunque salieron dos horas antes que la de alumnos. Lo que querían los de la FNET era no solo exhibir como débil al movimiento estudiantil ante el gobierno, sino también provocar conflictos que tuvieran como protagonistas a dos grupos de estudiantes para derrumbar ante la opinión pública la validez del movimiento. No lo lograron. Esta marcha sirvió para que se creara el Comité de Profesores del Instituto Politécnico Nacional Pro Libertades Democráticas. Foto, a 50 del 68, que significa para el movimiento estudiantil la marcha de este 5 de agosto, aunque tuvo mucha menos difusión que la del pasado 1 de agosto, encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Esta marcha es, al parecer, un acto decisivo para la consolidación del movimiento estudiantil de este, el año 1968. Los estudiantes probaron su capacidad de organización, se confirmaron como una fuerza política autónoma, algo que seguramente no le gustará al gobierno de Díaz Ordaz. Hace unos momentos, cuando terminó el mitin organizado por los estudiantes tras la marcha, hubo una gran ovación cuando los oradores propusieron la idea del plazo de 72 horas para la solución del pliego petitorio. La propuesta fue sometida a la votación de la asamblea y fueron cientos de brazos los que se levantaron para aprobarla. El mitin concluyó a las 20.30 horas. La lucha estudiantil no cesará hasta no haber garantizado sus derechos. Alzaron la voz y no piden, exigen que el gobierno por fin nos escuche. ¿Sucederá? Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT. Porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte. A 50 del 68, conoce a los personajes líderes del movimiento estudiantil 1 de agosto, rector en cabeza marcha por la autonomía de la UNAM 2 de agosto. Estudiantes crean el Consejo Néstor.